¡Muy buenas Atmánicos! ¡Bienvenidos a AtmaGames! Bienvenidos a este vídeo de opinión y también hablar sobre lo que se ha anunciado sobre esa fecha ya para el Bayonetta 3 Exactamente, ya han confirmado fecha, habían dicho que saldría en 2022, este año pero no habían comentado nada, o sea, oye, ¿en qué mes? ¿qué día? Nada, nada de nada y por fin, ¿no? Además fue en Twitter, en su cuenta de Twitter directamente de hoy en día ¡Trailer! Y escupimos la fecha, ¿no? Trailer, evidentemente, con la fecha de lanzamiento 28 de octubre, perdón, 28 de octubre de este año Este año del 22 sale el juego en octubre, salen un montón de juegazos y sale Bayonetta 3, la tercera entrega de una saga espectacular de dos entregas anteriores que salieron en Wii U A ver, la primera salió, creo que fue en el 2009 que salió para Playstation 3 y para 360 y luego en el 2014 sacaron para Wii U Bayonetta 2 que de hecho aprovecharon y relanzaron también Bayonetta 1 Bayonetta 1 para Wii U pero se había conseguido más fácilmente es cierto que había una edición coleccionista que es así que voló pero era relativamente fácil conseguir los dos en formato físico para Wii U para Wii U, efectivamente efectivamente y bueno, pues anunciaron, creo que fue en el dos... ya me pillo no sé si era 2017, 2018 cuando mostraron ahí, nada, un pequeño teaser mostrando, pues estaban trabajando en Bayonetta 3 esa tercera entrega, ¿no? en exclusiva para Nintendo Switch creo que fue eso, en el E3, yo me atrevería a decir que fue en el 2017 pero bueno, mejor me meto la pata y bueno, ¿qué ocurre con Bayonetta 3? va a haber una edición normal, en formato físico que estará disponible en multitud de tiendas y también va a haber una edición coleccionista, una edición especial vale, que incluye, bueno que hay un montón de detalles, lo tenemos por aquí apuntado pero incluye un artbook y luego te incluye una serie creo que son como carátulas, ¿no? para los juegos, reversibles que además si las unes, ¿no? si las conectas entre ellas pues tienes ahí una panorámica, ¿no? una extracción panorámica, qué guay y la verdad que está bastante bien el artbook es, bueno, tiene unas 200 páginas que bueno, la verdad que es una chulada es una pena que pase lo de siempre algo muy limitado que estén los especuladores de turno a los que no les interesa el juego ni la edición o sea, son coleccionistas de cosas precintadas para especular con ellas pero bueno, en fin eso mal, eso mal es una pena, es una pena porque la edición está muy chula se supone que las ediciones coleccionistas son eso, para personas concretas no para todo el mundo porque tienen la versión normal en tiendas van a tenerla entonces ahora están pendientes de eso que decimos la gente que luego quiere revenderlas para comprar muchas unidades de esta edición limitada y parece que la culpa es de la compañía cuando la culpa es del egoísmo del ser humano como siempre decimos que quiere ganar dinero a costa de los demás y a costa de un producto que no es suyo y comprando muchas unidades ahora porque se lo puede permitir para luego revender más caras además sí, hombre a ver, es cierto yo que sé este juego igual que pasa con muchos otros no es para todo el mundo o sea, no es un juego que interesa a todo el mundo habrá muchas personas evidentemente a las que les interesa este juego y de las personas a las que les interesa el juego no todo el mundo realmente le interesa la edición coleccionista exacto hoy en día bueno, se ha puesto ya de moda desde hace unos años oye, me voy a poner la medadita tengo la edición coleccionista ya por eso soy más guay luego no le voy a hacer ni caso pero soy más guay por tener la edición coleccionista voy a pillar la edición coleccionista hay gente que sí disfruta y dice oye, pues mira pues me gusta yo qué sé pues voy a utilizar el contenido el artbook le vamos a echar un vistazo igual que nos pasa a nosotros con los EW por ejemplo Fire Emblem el Free House hay ciertos juegos que sí que nos gusta tener la coleccionista que nos gusta tener el artbook sobre todo para ver cómo se han desarrollado los juegos y desde luego que no lo vamos a revender simplemente es para nosotros para tener que usar el juego yo un ejemplo God of War por decir algo o Uncharted que sí que excepto a ver Uncharted a mí me gusta mucho la coleccionista de God of War pero no en cuanto no, pero en cuanto a edición coleccionista no me gusta la franquicia no me gusta la franquicia pero pero hasta un hasta un límite hay otras que a lo mejor dicen oye pues mira pues sí si no les merece la pena pues Phanemblem Xenoblade ¿no? además ocupan un espacio más concreto en cambio por ejemplo lo que de God of War que incluye una figura enorme pues no podríamos tenerlo entonces también es por el tema del espacio que en este caso la de Nintendo Switch que estamos viendo aquí la de Bayonetta 3 no suelen ser enormes no suelen ser muy grandes de hecho es parecida a la que sí que tenemos de Climax Edition de Nintendo Switch el 1 y el 2 de Bayonetta que es importación japonesa pues nosotros estuvimos pendientes de importarla en su momento y que nos gusta mucho tenerla así es una edición preciosa y pues porque los juegos los hemos disfrutado dos veces prácticamente exactamente exactamente a ver es una edición sencilla o sea por eso decimos no os volváis locos o sea es una edición sencilla si es cierto que claro tienes el 1 y el 2 en formato físico tienes un inste del book ¿vale? y una serie de tarjetitas una carta ya está o sea si no podéis si os 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 volvéis locos o si tengo que tenerlo no tienes que tenerlo no pasa nada por no tenerlo o sea si no la tiene no pasa nada nosotros con la del Cero Electronics 3 pues seguramente no la podamos conseguir seguramente seguramente y si no la conseguimos no pasa nada o sea no nos vamos a morir en este caso el de Cero Electronics es la página de Nintendo exactamente en My Nintendo en exclusiva y que te tiene que avisar tiene que ponerse en contacto para ver si unidades disponibles para nuestro caso que la hemos pedido pero si no nos avisan si no tendremos unidades no pasa nada porque tenemos la edición normal y se puede disfrutar igual porque está en el cartucho pues en el caso de Bayonetta sí que nos interesaba tener la edición esta porque era la única forma tuvimos suerte tuvimos suerte de conseguirla y era la única forma de tener el formato físico sobre todo la primera entrega porque la segunda entrega ya saben que está en tienda pero que te incluye código de descarga de la primera del Bayonetta 1 con lo cual pues queríamos tener el formato físico porque es un juego que nos guste porque nos gusta el formato físico y ya que podemos importarlo de la POM pues lo importamos y lo conseguimos en esta edición pero que Bayonetta 3 sí que va a estar en tienda de hecho ya se abrieron las reservas de Bayonetta 3 sí, en diferentes tiendas tenéis la versión normal la versión básica normal del juego la podéis reservar sin problema y luego de la edición limitada pues irán poco a poco abriendo unidades en diferentes sitios en diferentes webs en diferentes tiendas no es limitada a Nintendo Storm y Nintendo Storm entonces bueno, es mejor o sea, hay mayor accesibilidad pero bueno la gente hará lo que le dé la gana como siempre igual que hay gente que entra en el vídeo sin tener ni idea y solo con la intención de criticar pero si no os interesa esa edición coleccionista no la compréis déjsela a otro que le interese nosotros no o sea hacemos lo mismo o sea esta nos interesa pues lo intentamos conseguir si se puede bien si no también que esta no nos interesa no hace falta comprarla no no podemos tener todas ni queremos tener todas y mucho menos tenerlas para luego revendarlas no es necesario claro así que en este caso pues mira esta la edición esta chulísima de B&A 3 tiene muy buena pinta eso sí pero lo dicho o sea lo importante es jugar realmente eso es el juego el juego en sí eso es para nosotros lo más importante hay muchas ganas y con ese trailer que se vio como funciona que ya habíamos visto alguna imagen más pues el trailer que estaremos poniendo también pues ha visto alguna otra imagen más y alguna cuestión más porque se ve un personaje femenino nuevo ah sí exacto exacto es que a ver creo que era Viola se llamaba Viola vamos a ver porque es que hay varios detalles hay que comentar también que en Bayonetta 3 de hecho seguirán desvelando más detalles podremos controlar a bueno vamos a encontrar a diferentes Bayonetta es una locura de verdad esto es una locura el multiverso de las Bayonetta el multiverso de hecho también podremos utilizar la máscara demoníaca que nos permitirá canalizar los poderes de los demonios eso tiene que ser una locura lo bueno es que bueno lo estaremos mostrando en el trailer por supuesto se sigue manteniendo ese humor que tiene Bayonetta que se ríe de todo el mundo y dice a mi que me vas a decir bueno importante yo tengo power exactamente importante también destacar vale hay una novedad que es que incluirán ahí bueno ya lo han confirmado en twitter una opción vale para activar o desactivar la censura en el juego ya sabes que cuando en determinados momentos cuando Bayonetta ataca a un enemigo tocho sobre todo a un gigante vamos a llamarlo así un demonio bastante grande utiliza el pelo y utiliza el traje que lleva para generar una bestia y poder hacer frente a ese demonio entonces que ocurre claro si utiliza el traje utiliza el pelo al final se está poniendo al descubierto se está poniendo al descubierto su cuerpo con lo que hemos visto en el trailer de hecho pondremos un fragmento de lo que compartieron en twitter aquí realmente a ver no se ve nada raro o sea se ven las piernas vale en la parte lateral las partes laterales o sea no se ve nada pero puedes activar la censura y evitas que se vea esas partes exactamente esas partes desnudas vale no es que el centro realmente se vea el desnudo no está cubierto pero que como con un triquín o un bañador exactamente un bañador pero bueno está bien el hecho de poderlo activar si es interesante si seguramente se puede hacer en cualquier momento o a lo mejor yendo al menú decir oye mira no quiere activar ahora no es activo lo activa siempre bueno está bien está bien tener esa opción porque ya lo comentamos en un vídeo sobre el tema de la sexualización en los videojuegos de las chicas en los videojuegos de las feminas y en este caso Bayonetta es un claro ejemplo de que están muy sexualizadas y no solo por eso como ataca sino también como baila que de repente para ser un ataque deberás ser algún baile si está bailando continuamente a mi por ejemplo me recuerda mucho aunque ahí es verdad que estaba muy disimulado en p.n.03 product number 03 y ahí es verdad que estaba bailando o sea tú dejabas el mando quieto y veías como bailar o sea como si estuviera en una discoteca movía simplemente el brazo la protagonista los movimientos eran pues no sé muy acrobáticos muy rítmicos y en el caso de Bayonetta pues también está muy sexualizado pero también que incluya esta opción que ya cada uno pues que elija que si lo pone pues con la versión censurada o no al final la censura es eso es para que no se vea todo el cuerpo y pues muestre partes de su anatomía al descubierto de todo o sea insistimos no es algo tan exagerado yo por ejemplo no es por comparar pero yo recuerdo en God of War no sé si fue la primera entrega o la segunda entrega que veías directamente al principio había no sé si era una o dos chicas estaban completamente desnudas entonces claro te quedas como diciendo ah que bueno a ver si en el juego por fuera te pone oye para más 18 claro para más 18 por algo existe eso en este caso no lo tenemos más 18 pero porque es importación japonesa pero seguro que son más 18 de hecho es que allí pone D es que no sé no sabemos no sabemos pero seguramente significa eso que es para no recuerdo a lo cual era para adultos bueno destacar también una buena noticia que la compartieron también en Twitter es que van a relanzar en formato físico el primer bayoneta para su hijo eso lo iba a decir antes porque muchos estarán poniéndolo en estreno mientras estamos aplicando la bayoneta 3 que va a salir bayoneta 1 en formato físico así que ya no va a ser el código de descarga incluido en la bayoneta 2 sino que va a tener su formato físico ahora que comentaron que que bueno estaría disponible entiendas que compartirán detalles más adelante entonces si es fácil conseguirlo de verdad o sea si sois de aquellas personas que desde hace años desde que lanzaron este recopilatorio y dijeron oye no ojalá ojalá saquen ahí el humo el físico ojalá lo saquen el físico ojalá ahora lo saquen el físico ahora tienes que estar tú ahí en la tienda no te puedes hacer el loco no puedes decir no ahora no ahora no ahora sí ahora tienes que estar ahí en la tienda claro es que si no no se sucede apoyen bayoneta la primera entrega y la tercera entrega y la segunda desde luego son tres entregas brutales que son muy buenos hack and slash y muy locos también sí sí son una locura son locuras locura de misma cráez es verdad que ves demonios ves enemigos así muy feos esto lo lleva mucho más allá o sea esto ya es una una auténtica locura hicimos bueno de hecho creo que hay gameplay no sé si del primero y ahí ya sé que no lo sé pero del segundo creo que hay gameplay y hay directo que hicimos hacer relativamente poco de bayoneta 2 de bayoneta 2 hay directo directo aquí en asma games así que le podéis echar un vistazo echar un vistazo al gameplay y si no hemos traído el primero pues lo traeremos también y bueno no no la verdad que está bastante bien y el tercero de luego va a llegar al canal el 28 de octubre lo traeremos en cuanto nos llegue es genial y bueno del trailer la verdad que bueno pues lo volveremos a ver pero la verdad que nos parece una pasada tiene muy buena pinta son juegos oscuros son juegos también con una temática así muy japonesa a lo mejor una estética que ahí en Japón triunfa porque los bayonetas triunfan muchísimo en Japón si bueno la verdad que no sé lo que habrán vendido ahí pero bueno pero por eso saquen estas ediciones allí porque saben que van a vender bien porque aquí por muchos no apoyan aquí lo que pasa es eso que terminan terminan en en casas de especuladores que terminan en casas de poses y la gente que solo quiere decir ¡ay mira lo tengo! y ya está hay gente que no lo va a aprovechar y hay gente evidentemente que se va a aprovechar de los demás eso no es no es justo ¿no? así que por nuestra parte es un acierto que saquen bayoneta 3 con esa edición y que saquen bayoneta 1 de nuevo aunque lo tengamos no les importa porque no va a bajar de valor porque ahora algunos dirán ¡ah! yo que importe en Japón ahora me va a bajar de valor mi edición pero de hecho es que me alegro me alegro eso para que la gente que quiera especular con eso diga ¡oh! mis ahorros los ahorros de mi jubilación ¡toma bofetón! ¿eh? ¡toma bofetón! claro que sí bayoneta 1 es más más físico claro que sí y que lo hubieran hecho antes de verdad Nintendo que tenía que haberse puesto las pilas en eso y haberlo salvado desde el principio sí, no a ver exactamente exactamente es que si lo sacas es que su juego descarga no lo entiendo nunca no, nosotros tampoco lo entendemos lo ha hecho Capcom también sí bueno, más compañías han hecho eso pero sobre todo se ha visto en Capcom con Resident Evil con Mega Man con lo que eso no o te sacan uno cartucho y el resto descarga claro no sé cosa muy rara eso es vagancia ¿no? sí y bueno, sí, es verdad en el caso de Nintendo con el tema de la edición coleccionista pues hombre si se normalizara eso si volvieras a eso si llegaras a una tienda y te encuentras oye mira edición coleccionista tal como cualquier otra o sea como cualquier juego nos pasó con Faire of the Warriors que la encontramos en tienda ahí está en una tienda fantástico ahí había tres o cuatro unidades sí pues oye pues la cogimos normal si te interesa la coges si no, no no es obligatorio pero sobre todo creemos que el gran problema es la gente que solo tiene para presumir para ponerse la medallita entonces están ahí al tanto para pillar si no si no si no tuviera si no existiera esa idea de quedar por encima de los demás de destacar o sea o de querer formar parte de un club selecto ¿no? oh mira ya la tengo ya formo parte del club no pues si esa corriente no existiera sería como antes a cuatro gatos les interesaría esto claro para la gente yo para qué quiero eso yo no compro el juego pero claro como ahora tienes la posibilidad tienes que presumir entonces ahora lo quiero sí antiguamente como no había redes sociales y demás pero la gente no presumía tanto y no se las daba de tener todo que va ahora sí ahora sí en Twitter tienes que ser el primero en decir oye mira esto me ha hecho la compañía soy el primero en decirlo oye acaba de salir esta edición limitada que es muy limitada soy uno de los que primero en tenerla la foto para el Instagram exacto y ya está oh eso sí precintada precintada porque no hay que abrir limpiado el precinto para que no se estrope el precinto a planchar a planchar los precintos ahí con el microscopio para que cuidado cuidado que si tiene una mancha eso baja de valor seguro que hay gente que llega el empleado de correos de lo que sea y le dice espera espera que tengo que mirarlo primero claro abrimos microscopio la prueba del microscopio tengo que mirar primero el precinto si es correcto si no es correcto te lo devuelvo y me traes otro si me traes otro no 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 mira el precinto está arrugadito está arrugado si no me lo puedes dar así te la llevas y me traes otra pero con la prueba del microscopio que antes era la prueba del algodón claro y ahora es la prueba del microscopio el algodón lo engañará ahora el microscopio no el microscopio no pues el microscopio puede engañar si tienes ahí la lente rayada para muchos inteligentes para los inteligentes de los precintos que revisen la lente del microscopio a lo mejor la tienen rayada o tienen la lente ahí mal hay que cuidar los precintos del microscopio hay que cuidar tantas cosas madre mía eso no puede ser bueno en fin nosotros no tenemos problema veniremos lo que sea y ya está exacto apoyaremos y conseguiremos lo que podamos y la edición además de Colosita por cierto se parece a esta en el sentido que es peinita así parece si que es una cajita así muy coqueta y son ediciones muy chulas que caben en cualquier lado como las ediciones más tochas que a veces hacen unas figuras enormes es que tenemos ahí la del cyberpunk que es un monstruo la de las ofertas 2 también que luego es verdad que las figuras están muy bien pero bueno claro es que son muy aparatosas si te pones a te pones a sumar a sumar a sumar entonces ¿de dónde meto esto? es imposible ponen más figuras que juegos y de hecho a veces no te incluyen en el juego en la edición coleccionista si es cierto que eso lo da para otro vídeo de tradición ahí God of War ay God of War ay que listo pero bueno por aquí dejamos este vídeo de hoy de opinión y de pues un poco hablar sobre Bayonetta 3 que ya tiene fecha 28 de octubre en formato físico y también sale ese Bayonetta 1 en formato físico así que apoyar a ambas versiones si le gusta si le llama la atención Bayonetta es un gran momento para hacerse con las entregas ahora cuando salgan y cuando digan fecha de Bayonetta 1 evidentemente porque todavía no tiene fecha de formato físico pero la del 3 por otra parte es un bombazo para este año 2022 que sigue saliendo el bugazo que está en 2022 y además terceras entregas porque tenemos por ahí Splatoon 3 el Zero Blade Chronicles 3 Bayonetta 3 y Bayonetta 3 y y es que hay otra más bueno hay alguna más Flashback 2 Flashback 2 pero no pero el 3 realmente exclusivo de Nintendo sería ese Mario Strikers Battle League Football porque realmente es la tercera entrega es verdad salió la de GameCube la de Wii y esta es la de Switch y esta es la de Switch o sea es como un 3 si menudo añazo año de terceras entregas que había otros años que han sido de segundas entregas y aunque a nosotros nos importan un pepino pero pero nos frotamos las manos y disfrutamos con aquella gente que adora los Goti venga venga a ver Goti Goti de este año venga cual elige nosotros elijimos todos todos muchísimos y ya está ya no tenemos ningún problema pero elige un Goti eso es una farsa nuevamente este año lo hablaremos porque este tema también da mucho de que hablar los de Game Game of the Year Game Caca Words Game Caca Words da mucho de sí así que lo hablaremos en el canal nuevamente para que se rían porque este canal también es mucho humor humor amánico nos encanta que se rían es fantástico que se lo pasen bien con nosotros gracias por haberse pasado por este video por haberlo disfrutado por los me gusta por suscribirse al canal por compartirlo en sus redes sociales y por seguirnos la nuestra que las tienen todas aquí abajo en la descripción comentenlas en los comentarios que les parece esta versión y este juego de Bayonetta 3 que es espectacular y la versión de Bayonetta 1 y que nos vemos diariamente aquí en las 4 horas canarias en estreno y en las más retro games el video lunes, miércoles y domingo no dejéis de juego no dejéis de vivir bien bien vamos a ver no sé cuánto precio pondrán ya no, no y habrá gente ahí vendiendo sus reservas la reserva ojalá les cancelen las reservas y se les caigan los moques exacto y se les caigan los moques y se les caigan los moques Gracias.